A pesar del tiempo una suerte de nostalgia irreparable, un consejo necesario ante las más importantes decisiones, un amparo, la mano indicando el rumbo, un gesto. Pero si algo aprendimos de Fidel fue a salir al camino con la larga al brazo, a trabajar, a perseverar. Fidel es un gran detector de problemas y bueno, como un matemático, un pitágora, pero un pitágora social. Él es un gran matemático social para solucionar los problemas de los pueblos. Creo que de tantas, tantas, tantas cosas que admiro de Fidel, de esos 80 años de inmensidad, esa es una de las que más admiro. Y trato de imitar. Fidel puede ser como un padre. Hay un Fidel presente aún en Cuba, en la gente, en el decir que sí se puede y volver a empezar, rompiendo límites, paradigmas, fronteras. Nos enseñó todo lo que sabemos. A todos. Sin excepción, a todos. Un hombre de incomparables méritos, de incomparables virtudes, de incomparable valor y de incomparable habilidad política y de una energía, de una firmeza, de una sistematicidad en su lucha, que no pueden ser igualados. Sentimos hoy, como ayer, un Fidel preciso. Está en sus escritos. Hay un maestro, un amigo, un revolucionario. Hay también una Cuba distinta, donde su pensamiento es más certero, cuanto más evoluciona la sociedad con todos y para el bien de todos. Yo no sé si él cree que es posible el cielo en la tierra. Es lo que sí cree que es imposible no luchar por eso. Han pasado casi cuatro años desde aquel 25 de noviembre. Fidel sigue estando, solo que de una manera distinta. Palpita en los que creen, en los que viven, en los que se entregan por un mundo mejor que es posible para todos. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo, tan azul como tu cielo. Una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña. Un fidel que vibra en la montaña. Un rubí, cinco franjas y una estrella. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Y con el eterno homenaje a nuestro fiel.